Hola amigos WIC, estoy recorriendo las instalaciones de Canal 13, en donde vamos a hablar con la gerente Gina Albarracín, que nos va a contar todos los detalles de Caballito. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno gerente, cuéntanos, ¿qué es Caballito? ¿Cómo salió eso? ¿Qué consiste? ¿Cuántos capítulos? Todos los detalles. Bueno, Caballito es una apuesta que trae Canal 13, definitivamente dentro de este mundo y esta era la transformación y de atrapar nuestras audiencias que cada vez son más digitales, decidimos hacer una serie para Instagram TV. Ahí estamos con Caballito, 11 capítulos de 9 minutos cada uno, en donde definitivamente la protagonista es la bicicleta. La bicicleta que es un elemento para los colombianos rutinario, no solamente porque ganamos grandes competencias, sino porque definitivamente hace parte de nuestra vida. Vamos al colegio, vamos al trabajo, la usa nuestras regiones, nuestras regiones de cobertura, ahí tenemos a Boyacá y a Cundinamarca con grandes representantes de este deporte, pero además nos deja ver las historias, lo que hay detrás de la bicicleta, definitivamente no se la pueden perder, está buenísima, como les digo son 11 capítulos, la producimos cada, o la emitimos cada día de por medio y bueno, está buenísima, no se la pueden perder. Soy visitasista de la 106, llevo trabajando 7 años de visitasista. Soy bici mensajera, soy también tatuadora. Bueno doctora, ¿y nosotros dónde podemos ver esta gran serie? Canal 13, Instagram TV, ahí pueden verla completamente, la pueden repetir, es una serie que definitivamente está hecha en formato vertical, que es el mismo formato selfie, porque está pensada en esa red y en las audiencias que tenemos para Instagram en este momento. Porque Mastic, mejor televisión pública.